¡Vamos! ¿Que te vayas en mi castigo? Que estoy durmiendo con la piel Y estoy soñando conmigo Y estoy soñando conmigo Y estoy soñando conmigo Quiero sufrir Pequena noche corrida El mejor de mis caminos No puedo encontrar una vaina Sin mujeres Sin estrellas Y no quiero decir color en cosas Cosas que te abarico Porque teniendo marido me vi tujeras solteras Todos los paladios Y no quiero decir que no hay niña Sin mujeres Porque teniendo marido me vi Y ya me dijo Con el corazón Que me amaba De tu corazón Yo me dijeron que Por la que no mora De la cuestión Sí ¡Gracias! 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 a línguas que dóme un niño, porque en casa estas horas y me que le dio para mi tío, no te voy a dar el corazón, si piso, si piso que esta llorada y yo, no sé si me va a dar la pierna, y me va a dar la gran tía, me va a dar la gran tía, me va a dar la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!